La policía de la ciudad rusa de Arkhangelsk se encontraba tras la búsqueda de tres hombres adultos desaparecidos en condiciones misteriosas en el año 2016. Sospechaban que no era un grupo criminal, sino un solo sujeto, el responsable, al que debían localizar antes de que volviera a atacar. Más el tiempo les jugó en contra, un cuerpo en parte desapareció. Pero estaban casi seguros de que había sido el tipo al que buscaban, pues relativamente era una localidad segura. Sin embargo, no había prueba alguna que los ayudara a crear un perfil para el autor intelectual. Quienquiera que hubiera sido estaba siendo demasiado meticuloso. Pero todo cambió dos años más tarde, en el 2018. Era un día común y corriente cuando al departamento de policía llegó una familia bastante angustiada. Según comentaron, llevaban varios meses sin poder contactarse con un familiar al que apreciaban mucho. El susodicho era un hombre de 40 años de edad cuya identidad, pese a todo, nunca fue revelada, por cierto. Aseguraron a los oficiales que, una vez lo fueron a buscar, debido a que no respondía los mensajes ni las llamadas, en su departamento se hallaba otro sujeto al que no conocían y ni siquiera habían visto. Por ello, los efectivos tomaron sus cosas y se prepararon para salir con rumbo al domicilio señalado. Hay algo más, quizás no sea importante, fue lo que señaló la familia del hombre de 40 años de edad a uno de los elementos con el que pidió hablar en privado. Había unos cortes de carne demasiado extraños en su mesa, nunca había visto algo similar. No quiero pensar mal, pero quiero decir, ojalá no sea así, fue lo que dijo el familiar. Sí, se refería a que probablemente aquel tipo estaba cometiendo, pues ya sabes la palabra, con un ser querido. Con dichas declaraciones, la policía comenzó a atar cabos y pensó que quizás habían encontrado a este criminal que por mucho tiempo estuvieron buscando. Así, varias unidades se dirigieron al departamento con la intención de aprender al sospechoso. Al arribar, se hallaron con Eduard Celesnev, nombre del tipo muy quitado de la pena. Estaba comiendo carne, misma que efectivamente tenía un aspecto demasiado peculiar, diferente a la consistencia de cualquier animal. Fue entonces que se le pidió al hombre que saliera del domicilio sin intentar hacer nada extraño para poder revisar el perímetro. Una vez que se inspeccionó el refrigerador, se descubrió lo que todos temían, restos de personas. Celesnev no intentó ocultar nada, al contrario, se mostró hasta cierto punto cooperativo o cínico. Incluso admitió haberle quitado la vida al hombre que solía vivir ahí, tan solo para después hacerlo en partes, claramente para cocinar y comer las distintas partes de su cuerpo. Por ello, inmediatamente fue arrestado. La noticia rápidamente se hizo presente en medios de comunicación, tanto locales como nacionales. Era algo que no se había visto con anterioridad en la comunidad. Una persona comiendo, otra persona anduvo suelta durante años. Pero aún estaban por darse a conocer todos los detalles gracias a las declaraciones de Eduard en el juicio para conocer su condena. Relató que, tras salir de la cárcel en el año 2015, luego de haber sido sentenciado a 13 años de prisión por doble, por haber quitado dos vidas, sus fechorías comenzaron. Su primera víctima fue un vagabundo, quien solía ser su amigo. La razón por la cual terminó con él, aseguró, fue porque el sabor por la carne de personas le brotó de manera repentina. Sintió curiosidad y ésta se vio apoyada por una voz dentro de su cabeza. Le propinó varios ataques con un arma punzocortante, cuando ambos estaban alcoholizados y después lo hizo en partes. Guardó lo que pudo en el refrigerador, lo demás lo tiró en bolsas de basura a un río cercano. Cuando sintió que era momento, licuó las partes y se las engulló. El proceso fue exactamente igual con sus siguientes dos víctimas. El primero tenía 59, el segundo 43 y el tercero 34. Por su parte, la defensa de este sujeto en todo momento argumentó que el acusado tenía severos problemas mentales, entre ellos la esquizofrenia. Querían tratar que lo condenaran a tratamiento médico, que evidentemente sí tenía problemas mentales. Sin embargo, el juez encargado, acompañado de un grupo de psiquiatras, rechazó la moción y sentenció a Edward a cadena perpetua.